Muy buenas, espero que estéis disfrutando del día. Esta es la segunda parte del vídeo sobre los privilegios de las mujeres. Si no lo habéis visto, id a ver la primera parte y si no, pues seguimos con los privilegios. Seguimos con privilegios de las mujeres. Resulta que si por ejemplo quieres ser policía y eres mujer, pues lo tienes más fácil que si eres hombre. Sí, sí, las pruebas de acceso son más fáciles para los hombres, son difíciles, para las mujeres son más fáciles. Lo vuelvo a repetir, ¿hace falta? No, ¿verdad? Se ha entendido, ¿no? ¿Tiene alguna lógica? No, pero estamos hablando con feministas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? O para ser bombero, donde han rebajado también los requisitos y han eliminado la altura. Ahora cualquier altura puede hacer de bombero. Un enano que vaya también a hacer de bombero, que seguro que va muy bien para rescatar a alguien que está... No, no va bien, creo que no. Pero estamos hablando con feministas, adelante. Los que están a favor de estas medidas dicen lo siguiente. No supondrá ningún problema, porque a la hora de la verdad las mujeres son capaces de rendir lo mismo. Lo que no entiendo es que si son capaces de rendir lo mismo, ¿por qué sus pruebas son más fáciles? Respuesta, son feministas, no son inteligentes. Tú sigue, sigue. ¿Os estáis dando cuenta que están quitando requisitos de profesiones que son para la seguridad de la ciudadanía? Y claro, por culpa de estas ideas, luego suceden cosas como esta. Por eso se llama pistro, que chau es mal. Tres, dos, uno, cuatro. No. ¿Se ha enciampado? No. No. ¿Se ha la corda enciampada? ¿Se ha la corda enciampada? No. No, 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 no. ¿Se ha la corda enciampada? 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 Y seguimos con más privilegios. Este es más suculento, ¿eh? Hablamos de dinero. Esto le gusta mucho a las feministas. Dinerico, dinerico. Atención, si eres mujer y haces una empresa, te van a dar mucho más dinero a ti. Muchas más ayudas. Sí, vamos a leerlo. Aquí tenemos una buena lista. Ayudas y subvenciones para nuevos autónomos y autónomas 2019. Listado por comunidades. Baleares, 4.000 euros si eres hombre, 5.000 euros si eres mujer. 500 euros más si eres víctima de violencia de género. Canarias, 5.000 euros si eres hombre, 7.000 si eres mujer. 5.000 hombres, 7.000 mujer. 7.000 euros si eres discapacitado y 9.000 euros si eres discapacitado. ¿Os habéis dado cuenta que los discapacitados y las mujeres reciben el mismo tipo de ayuda? ¿Soy yo o están llamando discapacitados a las mujeres? Cantabria, 4.800 euros si eres hombre, 6.000 si eres mujer. Y 8.000 si eres víctima de violencia de género, que no doméstica. La doméstica eso es nada. Si eres mujer y tienes violencia de género, o sea, tienes que ser mujer heterosexual. Bienvenida, aquí tienes unos 8.000 euros para ti. ¿Por qué alguien debería denunciar falsamente? No sé por qué. Vale, vale. Pero bueno, los hombres entendemos que las mujeres tengan estos privilegios económicos porque nosotros cagamos dinero. Sí, todo el mundo sabe que los hombres cagamos dinero. Perdónate, uff. A veces me pasa meter un cuesco y salen 50 euros así como quien no quiere. Cosas de ser hombre, ¿sabes? Pero bueno, la cosa no se termina aquí. Las mujeres quieren más, quieren más privilegios. Son vampiros de privilegios. O sea, quiero mis privilegios, sí. Ahora resulta que dicen que deberían pagar menos impuestos por ser mujer. Esto de la igualdad no les está saliendo muy bien, creo yo. Creo que lo han entendido un poco al revés. Otro privilegio que tiene la mujer y que se habla poco es que la mujer puede tener hijos por su cuenta. Hay un banco de esperma donde van ahí y ¡hala! Ya tienen un hijo. En cambio, los hombres no podemos tener hijos por nuestra propia cuenta. Y no solo eso, sino que tenemos que confiar en una mujer para tener un hijo y que luego no nos denuncie falsamente para no poder verlo. Perdón. Pero es que además, si eres padre, resulta que te van a ningunear. Atención a lo que me escribió este padre. Te pongo ejemplos. Vamos al ambulatorio y la doctora solo habla con mi mujer. Le explica absolutamente todo a ella. Yo muestro interés, pregunto, pero al instante sigue hablando con ella. Como si conmigo no fuera la cosa. Cuando hacen la feria del bebé, sale en la portada una madre con su hijo. ¿Y nosotros? En los anuncios de bebés y niños casi siempre sale la madre como la única que cuida a sus hijos. Perdona, yo me dejo la vida por mi hijo. En el cole, el grupo del cole, ¿sabes cómo se llama? Grupo de Madres del Cole. Hoy mismo han publicado un artículo en el que hablan de ir de vacaciones una vez al año, madre e hija. ¿Perdona? Y los padres que tienen hijas y así todo el día. Joan, hablan de las madres como héroes y los padres como un añadido. Luego, las feministas se quejan de que los hombres no hacen nada como padres. Bueno, a lo mejor es que tampoco se está colaborando desde el lado feminista o femenino a que los padres lo sean. Hay incluso estudios donde se dice que son las mujeres quien deciden lo que se hace y lo que no se hace en casa y muchas veces no dejan que los hombres hagan esas cosas. Dicen, ya me ocupo yo. Pero atención que la hipocresía feminista no termina aquí. Resulta que no paran de decir que estamos cosificando a las mujeres, pero cuando Telecinco hace un programa donde las madres deciden si un hombre es apto para su hija, donde le dicen si está bueno o no está bueno, a ver, da una vuelta, no sé qué, le cosifican básicamente. ¡Ey! Aquí no pasa nada. Todos contentos, ¿eh? Hipócritas. Y luego tienen los santos ovarios de decir que vivimos en un patriarcado. Pues no, bonita. Vivimos en un matriarcado lleno de desigualdad, de la supremacía de la mujer heterosexual. ¿Que no? ¿Que no me creéis? Pues atención a esta llamada que hizo un chico al 016 donde se hacía pasar por una mujer que le maltrataba otra mujer. ¿La ayudaron? Atención. Mi nombre es María Luisa Monteire y estoy siendo agredida psicológicamente y verbal por mi... ¿Por su pareja? Por mi expareja, sí. ¿Expareja? Vale. Por mi novia. Él no está ahí ahora, ¿verdad? Bueno, por mi exnovia. Sí, sí. Él no está ahí ahora, ¿no? No, no. Era... Se llama Carla. Era una mujer. Ah, es una mujer. Perdón. A ver, entonces le tengo que dar otro teléfono. ¿Desde qué provincia nos llama? Eh... Desde Ciudad Real. Vale. Le voy a dar las oficinas de asistencia a víctimas. Allí le pueden informar y asesorar, ¿de acuerdo? ¿Tiene para apuntarlo? En el 016, si eres una mujer lesbiana, no te ayudan. Es solo para mujeres heterosexuales. Como os podéis imaginar, ¿qué sucederá si llama un hombre? Atención. Vale. ¿Y qué es lo que le hace? ¿Qué le dice él? Eh... Pues ella, cada dos por tres, me está degradando. El otro día me tiró una jarra a la cabeza y no la aguanto, pa. Vale. ¿Ella? Correcto. Vale. Eh... ¿Su pareja es una mujer? Sí, sí. Eh... Correcto. Vale. Le voy a indicar otro teléfono. ¿Vale? Esto no sería desde aquí. ¿Desde qué provincia llama usted? Lógicamente, tampoco te atienden. Lo peor es que te hacen apuntar un teléfono. O sea, ni te traspasan. Tú imagínate con todos los nervios, te están maltratando, tal. Y que tienes que ir a ver qué tengo que apuntar, tal. Y además, este nuevo teléfono no tendrá los mismos requisitos seguramente que el 016, que el 016 no deja registro de nada. Es que es una vergüenza. Pero la gran pregunta es, ¿tan diferente es el trato que tienen que dar a la mujer heterosexual para que no puedan atender tampoco a las otras personas, a los otros sexos, o incluso a la mujer lesbiana? ¿Tan diferente es el trato cuando te están maltratando? Pues vamos a verlo. Vamos a escuchar cómo sería el trato a una mujer maltratada. A ver si hacen algo increíble que con las otras personas no se puede hacer. 316, buenas tardes. ¿Qué puedo ayudarle? Buenas, me llamo Vanessa. Dígame. Verá, mi pareja, Carlos, me agrede constantemente. ¿Está él ahí ahora en la casa con usted, señora? No, no, acaba de irse. ¿Alguien está usted herida? ¿Le ha agredido ahora? No, 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 no. Ahora mismo no. Más bien me degrada. En ningún momento me ha tocado, pero... Vale, su proceso me ha tratado psicológico por parte de él. Sí, correcto. ¿Desde qué provincia llama usted? Santa Cruz de Tenerife. ¿Y cuál es la consulta que quería hacer usted? Pues no sé, informarme sobre lo que sucede, qué es lo que pueda hacer. ¿Se plantea dejar la relación? Disculpe, no le he oído bien. ¿Se plantea usted separarse, dejar la relación? No sé, tengo miedo. ¿Le ha amenazado él? No sé, estoy muy confusa. Vale, ¿usted necesita atención médica? ¿Se encuentra bien? No, no, sí. Es solo para dejar constancia. Vale, a ver, este servicio es anónimo y confidencial, ¿vale? Aquí no queda constancia. Aquí le podemos dar asesoramiento en caso de que usted se planteara denunciar, ¿vale? De que se plantease poner una denuncia. Se le puede dar asesoramiento desde aquí, pero la denuncia se recogería en comisaría. Vale. ¿Y para qué funciona este teléfono? Servicio de información y asesoramiento. Información en cuanto a recursos y asesoramiento legal. Comprendo. ¿Y usted me puede ayudar? Sí, por eso le preguntaba, ¿qué es lo que quiere hacer usted? ¿Plantea usted separarse? ¿Qué es lo que quiere hacer usted? Creo, creo que ahora no lo tengo muy claro. Vale, a ver, le voy a facilitar un recurso presencial, ¿vale? En Santa Cruz de Tenerife, que le puedan dar orientación presencial desde allí. Vale, vale. Tenerife, ¿en dónde? ¿En qué localidad? Como veis, la ayuda y asesoramiento que le dan a una mujer heterosexual no tiene nada de especial y es el mismo que le pueden dar a un hombre o a una mujer lesbiana. Pero la ley ha dicho que, hey, las mujeres heterosexuales tienen que tener privilegios que nadie más puede tener. No me extraña que las feministas se pongan tan violentas cuando le enseñamos todo esto. Básicamente porque ven que pueden perder sus privilegios y que de repente habrá igualdad. Bravo, bravo, muy bien. Sí, si queréis seguir teniendo esta desigualdad, pues hazla, venga, seguid votando a Podemos y a PSOE, que esto lo que hará será aún empeorarlo. Pero dale, dale, abrazad el feminismo, quienes os está dando esos privilegios a las mujeres heterosexuales. Adelante, es que lo entiendo, si somos unos catetos. Y nada más, hasta aquí los privilegios de las mujeres, que seguro que hay muchos más que me he dejado. Así que los podéis poner en los comentarios y nos divertimos un poquito más viendo cómo los hombres estamos en el fondo del pozo enterrados, gracias a este feminismo. Muchas gracias a todo el apoyo que estoy recibiendo, gracias al Club de los Privilegiados. Gracias a la gente que también me estáis apoyando por Paypal y gracias por compartir el vídeo. Suscribiros, nos vemos en el siguiente vídeo. A disfrutar de la vida. ¡Chao! Veo gente, gente suscribiéndose a mi canal de YouTube, gente viendo más vídeos, curioseando, divirtiéndose, gente, sobre todo gente comentando, dando la me gusta y suscribiéndose. La veo, sí. Suscríbete o mira más vídeos, que están muy chulos.